¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer otra clase. La clase del día de hoy es María, la madre de Jesús. Justamente estamos celebrando el día de la mamá. Y así como todos tenemos una mamá, ¿tú crees que Jesús también tiene una mamá? Vamos a averiguarlo, ¿sí? Pero primero, como siempre, tenemos que saludarnos. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Este canto comienza así. Despacito, muy ligero, me lo pongo de sombrero, se me cae, lo levanto y otra vez comienza el canto. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están los chicos hoy? ¿Cómo estarán los niños? Bien, muy bien chicos, así como estamos con toda la fuerza para hacer nuestra clase del día de hoy, vamos a ver las imágenes que hemos compartido con ustedes para que nos cuenten si Jesús tiene una mamá. ¿Tú crees que Jesús tendrá su mamita? ¿Sí? A ver, vamos a acomodarnos aquí para ver si Jesús tiene una mamá igual que tú, que yo y que todas las personas tienen su mamita. Vamos a compartir este lindo video, imagen. Vamos a ver. Dice... María, la madre de Jesús. Ah, ya ves, María es la madre de Jesús. Vamos a ver. Ahí está María, ¿tú la conoces? ¿Sí? Ahí está María, mira, está cargando un niño. ¿Y qué estar ese niño? ¿Tú qué crees? ¿Quién es ese niño que está en sus brazos así cargadito? Es el niño Jesús, sí. Y María está que lo cuide y lo protege. Antes de ver esto, vamos a ver un video para poder entender un poquito por qué María, cómo es María, por qué nos protege María, por qué nos quiere tanto María. Entonces vamos a ver el videíto, ¿sí? Vamos a compartir nuestro video del día de hoy de María. Vamos a ver un video, un video del Papa Francisco que nos va a contar cómo es María, por qué, cómo es. Vamos. Cinco pasos más y llegamos a la Virgen de... ¡Eh! Estoy confundido. No se parece a mi estampita. María, ¿cuántas madres tenía Jesús? Sí, María es la única madre de Jesús, aunque tenga varias educaciones. Ah, como mi esposa, usa un vestido diferente para cada lugar. Qué linda, mi reinita, mi señora, mi gran... ¡Para! Con confianza. Así es, María nos trajo a Jesús, es madre. Una iglesia sin María. Es un orfanato. Ella ayuda a que Jesús nazca y crezca en vos. María te lleva a Dios con paciencia y ternura, para que Él desate los nudos de tu vida con misericordia de Padre. Ella te acompaña. Toda su vida fue discípula de Jesús. Se dejó guiar por su palabra, tuvo sus sentimientos y actitudes. Una madre cuida a su hijo y trata de salvarle hasta el fin. Ella toca tu conciencia a cada instante. Trae a Jesús del cielo a condivir contigo. Ella te cuida, te aconseja, está cerca. Pero, ¿no hay mucha devoción para tan solo una madre? Nadie puede prescindir de su madre. Por más que conozcas a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro para prescindir de María. Cuando falta su maternidad, solo queda la rigidez, la disciplina, no hay alegría. Ella te protege y defiende los momentos de turbulencia espiritual y acoge bajo su manto. Tu vida no es un deambular sin rumbo, aún con incertidumbres y sufrimientos. Tiene una meta segura, la casa del Padre que te espera con amor. María invita a salir de casa, a tener un corazón abierto, a involucrarte con los demás, a sostener la esperanza, a ser signos de reconciliación. Te invita a vivir la revolución de la ternura. Cristo y su madre son inseparables. Hay gente que se avergüenza de la Virgen. No hablan de ella con amor. Jesús no se avergonzaba de la Virgen porque nunca se avergonzó de su madre. Por esto no se puede entender a Jesús sin su madre. Muy bien chicos. ¿Qué dijo el Padre Francisco? Dijo que María nos cuida, nos protege, que siempre le pedimos a María para que nos cuide y nos proteja. ¿Y quién es María? La madre de Jesús. Dice que Jesús tampoco se sentía avergonzado de su mamá. Siempre la quería y la amaba mucho. Y siempre está ahí cuidándonos, ¿verdad? A ver, vamos a seguir viendo nuestras diapositivas de María, la madre de Jesús. A ver, vamos a ver. Muy bien, acá está. Dice María. Ahí está María. Ya vimos el video. ¿Y cómo era María? ¿Qué decía en la diapositiva? Que era buena, que era dulce, que nos amaba mucho y nos protegía. ¿María se parece a nuestra mamá? Ah, sí, ¿no? Porque nuestra mamá también es buena, es dulce con nosotros, nos ama mucho y nos cuida y nos protege bastante. Entonces María también es nuestra madre. No solo de Jesús, es también nuestra madre. La Virgen María tenía hijos. ¿Te acuerdas quién es su hijito de la Virgen María? Ahí está, el niño Jesús. El niño Jesús es el hijito de la Virgen María, ¿no? Vamos a ver la tarea de hoy, sí. Mire, allá dice, ahí está la tarea, dice, observa las imágenes y escribe las acciones. Traza por el borde de las imágenes que representan a María y pega la foto de tu madre en el recuadro. ¡Ah! Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, chicos. Recuerda que tenemos que rezar todas las noches y pedir a María que nos proteja, que nos cuida. Justo ahora que estamos en una situación muy lamentable por el coronavirus, entonces hay que pedir a Diosito y a María para que nos proteja y cuiden a nuestros familiares. Ahora que papito y mamita van a retomar de repente el trabajo, van a salir a las calles. Entonces todas las noches hay que orar siempre y pedir que María proteja a papá y a mamá y a todos los familiares de casa. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vamos a despedir con la linda canción. Naranja dulce, limón partido con un besito. Yo me despido. Chau, chau, chau. Me voy a casa y muchos besitos. Mua, mua, mua. Yo me despido. Chau, chicos. Cuídense y recen a María que nos proteja. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. The leaders of today, tomorrow and forever.